Quiero la estrella, somos él, cuando todos me siento a ti Llevo de la estrella de mi amor ¡Amigas, acércate! Cada vez que me vivo será, cada vez que me amo no estás Es por eso que me voy a decir que el sol no se está Cada vez que me vivo será, cada vez que me amo no estás Es por eso que me voy a decir que el sol no se está Cuando hay un abismo de todo que se lo pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo, casi tuve tu voz Y de nuevo siento un beso en mi corazón Llego de que la revuelva, te empate Y a la distancia Te puedo ver cuando tus ojos Me siento a ti Y a la tercera Tus ojos ven cuando tus ojos Me siento a ti Tú, personas de el cerebro digas,aki en mi corazón Solo un beso en mi corazón Y de nuevo será, cada vez que me amo no estás No puedo oír, no puedo decir eso No puedo sentar